En la región patagónica en Tierra del Fuego Sur de Santa Cruz, la mayor probabilidad de lluvias. Mucho viento para mañana. En la región cuyana ya mejoró frío para mañana tempranito. En la zona central la tendencia es a mejorar claramente con viento pampero. Mañana frío, durante las primeras horas. Noroeste del país en Salta, algunas lluvias, Jujuy también, y las temperaturas van a descender. Y qué descenso también para las provincias del noreste. En Misiones, hoy en el norte todavía probabilidad de alguna precipitación. Mañana mejora y desciende la temperatura. Esta es información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.